Ataca boy Ay Tú eres mi macho Échate pa'ca maquilá Échate pa'ca maquilá Tú eres mi macho Échate pa'ca maquilá Échate pa'ca maquilá Dale Mírame estoy aquí Como siempre soy así Bebiendo muy tranqui El tequila que me gusta a mí Me calienta, me gira la cabeza Pero no me toques que soy una princesa Que si me caliento me gira la cabeza Me pongo como loca conmigo todo fresa Oye sí, de nuevo aquí Ruli Rodríguez pa' ti Comidalia La maquilá Let's go Ataca boy Quilá Si, si soy yo Quilá Es fácil Quilá Lo que te gusta Quilá Quilá Es fácil Quilá Tu bandida Quilá Es fácil Quilá Soy tu bandida Quilá 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 Mira como tú caminas Mira como tú caminas Y como tú te pones como una asesina Bandida Ay, me fascina Esa es la cosa mami Eres mi medicina Come on Échate pa'ca Mami Come on Échate pa'ca Quilá Quilá Si, si soy yo Es quilá Es quilá Quilá La que te gusta Quilá Es fácil Quilá Tu bandida Quilá Es fácil Quilá Soy tu bandida Quilá 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 Repítelo Quilá Si, si soy yo Quilá La bandida Quilá 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 Tu bandida Quilá Ey, papi Quilá Soy tu bandida Quilá 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 Hey, yo Dale besa, bro De nuevo pa' la calle Proyecto Quilá Brrr Rulín Rodríguez Échate pa' acá, maquilá Échate pa' acá, maquilá Échate pa' acá, maquilá Échate pa' acá, maquilá